¡Aquí en el parque, Marta y Laura! Uy, vamos a acostar con cuidadito, ¿eh? ¡Fíjate por dónde camina! ¡En el parque! ¡Pero tú estás muerta! Mi Magri Pina, contéstame. ¡Fortalidad! ¡Padrino, mi Magri Pina está muerta! ¡Se murió! ¡Venga! ¡Cobadre! ¡Agri Pina, por Dios! ¡Está muerta, ¿verdad, Padrino? ¡Está muerta! ¡Así es que estás viva, Marginal! No sé de qué me hablas, señorita. ¡No, nunca! No sé quién es usted. Muy bien que lo sabes, hipócrita. ¿Usted me conoce? Por supuesto, Tara. Dígame quién soy. Dígame quién es mi familia, por favor. ¿Dónde vivo? ¿Qué teatrito tienes montado, basurera? No tengo recuerdos, señorita. Por favor. Por favor, si usted me conoce, dígame quién soy, por favor. Está viva. Pero creo que no muy bien. Él se sentía re mal. ¿De veras? ¿Pero por qué lo me dijeron? No quiso, ahijado, para no preocuparte. Hay que llevarla a la clínica. Sí, cuanto antes. Voy buscando un taxi. Sí. Ayudame. Si me conoce, dígame quién soy. Por favor, señorita. Señorita. Dígame quién soy.